Tartar de atún con sandía fashion a la brasa Vamos a preparar juntos este tartar de atún, un plato ideal para estos días de verano, donde solo nos apetecen alimentos frescos y fríos Iniciamos cortando la sandía fashion Y hacemos con un molde de unos 10 cm de diámetro y 1 o 2 cm de altura Llevamos a la plancha o parrilla por unos 2 minutos de lado y lado Lo retiramos y reservamos Ahora cortamos nuestro atún en pequeños cubos Ahora procedemos a mezclar con cebollino, aceite, salsa de soja, todo esto para marinar Y por último, emplatamos con ayuda del molde que habíamos usado para cortar la sandía Además de agregar las especias que más te gusten Y así quedaría nuestro tartar de atún ¡Gracias! 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 ¡Gracias!